Sin una gran pasión, nada grande puede hacerse en el mundo. Avanzar es, para nosotros, una constante vital. Por eso nunca hemos dejado de descubrir nuevas actividades y nunca hemos cejado en el empeño de ver prosperar la tierra en la que vinimos a nacer. Construimos y alojamos, pero también plantamos, porque crecer y preservar son compromisos que asumimos por amor a esta tierra generosa, mecida por ese alicio que moldea nuestro carácter para hacerlo abierto y tolerante. Tenemos muchos propósitos, pero nada seríamos si no fuera por ese constante deseo de ponerle alma a todas las cosas que hacemos. López-San, un compromiso con Canarias.